Buenas tardes, gracias Benigno, gracias Eric por la invitación. Quiero además agradecerle hoy puntualmente, muy especialmente, al directorio del banco que aprobó un SDL para Argentina, importante por estas horas, en uno de los desafíos que tenemos que es el de fortalecer las reservas, después les voy a contar cuáles son las premisas, así como a Azucena le tocó desde el principio vivir los shocks, yo soy el más Nobel, tal vez, junto con José de los Ministros, hace 70 días, como consecuencia de cambios políticos, resultantes en muchos casos de esos shocks que representaron la pandemia y la guerra para el mundo y para la Argentina, y que de alguna manera nos llevaron como coalición de gobierno a tomar decisiones. Claramente la pandemia nos enfrentó a un desafío, en el caso de la Argentina con alguna particularidad, lo escuchaba a José contar el endeudamiento creciente que había representado para Colombia, el enfrentar el desafío de la pandemia, Argentina enfrentó el desafío de la pandemia sin capacidad de acceso a los mercados, estaba en pleno proceso de renegociación de su deuda soberana con bonistas, estaba en pleno proceso de rediscusión de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y apareció la pandemia como desafío adicional para el gobierno con la enorme responsabilidad que representaba atender dos frentes, el primer frente, el frente sanitario, veníamos de una estructura sanitaria debilitada, había que garantizar capacidad de atención médica en el sistema de salud pública para garantizar resultados desde el punto de vista del cuidado de las personas importantes y había un segundo desafío que era mantener los niveles de empleo y de alguna manera esas dos tareas se enfrentaron con instrumentos de financiamiento del tesoro, con políticas públicas, el ATP, que fue un programa que nos permitió no perder ningún empleo en la Argentina a lo largo de la pandemia, el sistema de financiamiento sanitario que nos permitió proteger y de alguna manera también promover en el sistema de salud un equilibrio entre el trabajo del sector público y el sector privado, fortaleciendo todo el equipamiento hospitalario, solamente en pandemia Argentina construyó seis hospitales y 170 centros de atención en terapia y de alguna manera eso le permitió a la Argentina tener un resultado razonable respecto de la salida de la pandemia en términos de empleo y en términos sanitarios. En paralelo a esa salida de la pandemia como shock global y shock particular se cerraba el proceso de renegociación de deuda soberana y se empezaba a cerrar el proceso de renegociación de endeudamiento o de deuda con el FMI y terminado el proceso pandémico aparece la guerra como segundo gran desafío. Y uno podría pensar que Argentina en términos de valor de commodities primarios es uno de los ganadores en términos de impacto de lo que puede representar la guerra pero cuando mira la matriz energética de Argentina uno se da cuenta que es uno de los grandes perdedores. La guerra a la Argentina hasta acá le costó 4.900 millones de dólares significó en términos de resultados tener que duplicar esfuerzos para cumplir los objetivos de programa de acumulación de reservas y de cumplimiento de metas fiscales del 2,5 para este año básicamente por el impacto que representa la suda de la energía. Cualquiera de los países que tiene que importar energía sabe lo que representa en términos de cambio de precio pasar de 7, 8 o 12 dólares el millón de BTU a pasar a 60, 70 u 80 como está pasando en el precio spot en algunos casos. Y en realidad la suma o la combinación de ambas situaciones llevaron a la coalición de gobierno a redefinir y a unificar los instrumentos de política económica. El Ministerio de Economía unifica hoy el Ministerio de Agricultura, el área de Energía, el área de Minería todo el área de Hacienda y el área de Finanzas y obviamente todo el área de Industria, Comercio y Producción. Y básicamente la decisión de unificar las herramientas es por los objetivos que nos pusimos para adelante y por los vectores de desarrollo que nos pusimos como país para adelante. Nos pusimos cuatro objetivos económicos, el primero basado en el orden fiscal. Veníamos de un proceso que la suma de decisiones para tratar de sostener la situación pandémica, pospandémica y de guerra nos llevó a un desborde del 12.4 al mes de junio en términos de déficit primario. Y obviamente además el financiamiento, con financiamiento por emisión generó también dificultades en términos de impacto inflacionario. Y entonces la decisión de abordar este periodo que nos tocó encarar hace 70 días con una premisa de orden fiscal y de recuperación de las metas que nos habíamos planteado inicialmente en el marco del programa que tiene el presupuesto argentino y que tiene por los acuerdos internacionales de alguna manera empezaron a rediseñar si se están cumpliendo y eso nos permite alcanzar ya en el tercer trimestre el cumplimiento de los objetivos de acumulación de reserva y de metas fiscales. Eso obviamente con medidas, en algún caso de política de promoción de exportaciones y en otro caso con medidas de restricción o de ordenamiento de las partidas presupuestarias para cada una de las áreas de gobierno, con la consecuente dificultad o fricción que muchas veces trae eso, como saben acá los ministros que tienen a su cargo la hacienda pública. El segundo tema claramente es la recuperación del proceso de acumulación de reservas en ese sentido la dificultad que de alguna manera enfrentaba en el proceso de liquidación de proteínas argentina lo corregimos con un programa de promoción de exportaciones que tuvo un muy buen resultado y que nos permitió solamente en un mes liquidar más de 8.160 millones de dólares de venta de productos básicamente de soja en nuestro país lo llaman dólar soja el programa pero incluye todo el complejo exportador de pellet, aceite, harina y el poroto obviamente de soja. El tercer objetivo que nos hemos planteado claramente está enfocado en un proceso de recuperación de la competitividad exportadora de Argentina creemos que el superávit fiscal y el superávit comercial son los que construyen la virtuosidad de los modelos de crecimiento y desarrollo económico de los países y en ese sentido entendemos que la Argentina y la región tienen una oportunidad única frente al contexto global que se plantea y obviamente el cuarto objetivo que es el programa de desarrollo con inclusión que tiene en la inversión pública en dos puntos del presupuesto en dos puntos del producto, perdón en materia de inversión pública con financiamiento del tesoro más la oportunidad que nos representa el acceso a multilaterales el poder apostar a que el proceso de acumulación de reservas y el proceso de crecimiento tenga además un programa de desarrollo con inclusión quiero en esos cuatro puntos dejar algunas inquietudes, ideas para compartir la primera es el desafío que a nuestra región le plantea la guerra pero también la oportunidad somos el continente productor del 80% de las proteínas que consume el mundo y tenemos el desafío enorme de que esas proteínas nos transformen en términos de continente en una potencia a la hora de discutir las inversiones para el desarrollo para nuestras regiones en segundo lugar creo que la energía es otro de los grandes recursos de nuestro continente Argentina tiene la segunda reserva mundial de shale gas del mundo y la cuarta de shale oil pero obviamente que eso necesita inversión intensiva e infraestructuras 170 años de reservas acumuladas que pueden ser una oportunidad de comercialización no solamente a los países limítrofes hemos retomado con Chile el mecanismo de exportación en firme sino también para el resto de la región y del continente pero requieren infraestructuras y ahí hay un desafío del Banco Interamericano de Desarrollo y de los multilaterales para mirar las infraestructuras regionales a los efectos de que los recursos que tenemos se transformen en riqueza de nuestra región porque muchas veces nuestros países en minerales, en energías son ricos pero no tenemos la capacidad de transformar esos recursos en riqueza Argentina, Bolivia, Chile, México representan la primera reserva mundial de litio en un mundo en el que los minerales de alguna manera van a jugar un papel central en el proceso de desarrollo tecnológico no solamente el litio sino el cobre y otros minerales raros van a jugar un papel central y nuestro continente ahí también tiene la oportunidad de apostar por un lado a las infraestructuras para no ser proveedor de materia prima sino para ser proveedor de materia prima con valor agregado que nuestros recursos se transformen de alguna manera en riqueza y en mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos y de la misma manera nos pasa con la economía del conocimiento la tecnología tiene una enorme demanda de capital humano y nuestro continente es uno de los que tiene más preparada en términos de capacitación Argentina está poniendo entre 5 y 6 puntos del producto bruto en términos de preparación de sistemas educativos programas de promoción en inversión en tecnología y obviamente programas de preparación de 300.000 alumnos para el proceso de venta de servicios tal como planteaba nuestro colega de Colombia en definitiva economía del conocimiento minerales, energía y proteína son cuatro de los grandes sectores donde la Argentina tiene la oportunidad de recuperarse de lo que representaron los procesos de formación de activos externos que algún día también tenemos que discutirlos en términos regionales para que los ciudadanos que evaden impuestos en nuestros países no encuentren en los bancos de Estados Unidos su guarida fiscal y creo que es muy importante también que de alguna manera tengamos la capacidad de discutir en términos de lo que representan los multilaterales cuál es el equilibrio de relación con el resto de los multilaterales es absurdo que cuando el BID como institución para el desarrollo plantea que tengamos la posibilidad de acceder a inversiones de infraestructura que de otra manera para nuestros países no son posibles de llevar adelante y nuestros países inviertan recursos de su tesoro como contrapartida local a la hora del análisis de las metas fiscales en otros multilaterales la inversión para el desarrollo que realizan nuestros países se compute como déficit porque eso condena a nuestros países a ser pobres y si de verdad los multilaterales están pensados como instrumentos de desarrollo es clave que lo que invertimos en desarrollo desde nuestras cuentas públicas sea computado como inversión de desarrollo y no tomado simplemente como requisito para el cumplimiento de una meta fiscal yo te agradezco Benigno y Eric nuevamente la invitación me pasé del tiempo pido disculpas pero bueno creo que es apasionante el desafío que nos plantea el momento para todos los que tenemos responsabilidad de construir políticas públicas y creo que el BID en eso tiene un papel central muchas gracias 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 gracias